Hola amigos, ¿cómo están? Hoy le quiero dar la bienvenida a una de las marcas que seguramente ha estado en nuestros hogares, en los hogares mexicanos y latinos siempre. Es una marca que, bueno, la hermana, el hermano, nosotros siempre hemos tenido. Se trata de Chevrolet. Y hoy les voy a presentar la nueva SUV compacta Captiva 2022, que la verdad se ve súper robusta, súper imponente, pero con unos detalles súper finos, muy bonitos. Hecha en China, nadie lo creería. Pero la verdad con una calidad que, pues bueno, ya conocemos. Existen dos versiones, LT y esta, que es la Premier, la tope de gama. Pero si quieren conocer más, acompáñenme. Lo primero que va a llamar tu atención es su gran diseño, así como la amplitud para siete pasajeros. Van a viajar comodísimos aquí en la ciudad, en la carretera, en cualquier lugar. Y por si fuera poco, vas a poder llevar ahí, no solamente a toda tu familia, a tus amigos, este, vas a poder llevarte ahí hasta los botes de tamales, en la tole, bueno, cabe todo. Y tiene una suspensión independiente al frente y con eje rígido en la parte de atrás. Cuenta con un motor de cuatro cilindros turbo, por supuesto. Es de 1.5 litros y es capaz de darte hasta 144 caballos de fuerza. Y cuenta con una transmisión automática CVT. Además, está equipado con frenos de disco en las cuatro ruedas. Con tan solo acercar la llave inteligente a la puerta del piloto o del copiloto, vamos a poder abrir y cerrar, así como también la cajuela. Y si eres de los que les dan crisis nerviosas por los excesos de servicios, que tienes que gastar ahí, desembolsar todo, no te preocupes, cálmate, porque con Captiva solamente la tienes que llevar cada 12 mil kilómetros o 12 meses. Su cajuela, aunque no es automática, la verdad es que no te va a dejar mal. Tú vas a decir, hay fulle, pero no es nada amplia. No se preocupen, si abaten los asientos, tienen hasta 887 litros. Imagínense ese espacio. Ahí les cabe, bueno, toda su familia, hasta, bueno, los disfraces de Halloween y hasta uno que otro amigo incómodo. En temas de seguridad, Chevrolet Captiva 2022 cuenta con cuatro bolsas de aire, frenos ABS y EBD. El punto focal del habitáculo, sin duda, es esta hermosa pantalla táctil de 10.4 pulgadas a color, que la verdad, bueno, a mí me encanta, es súper fácil. Aquí puedes poner tu Apple CarPlay, ahorita no lo he conectado, pero es muy fácil de manejar. Aquí tienes el aire acondicionado, que por supuesto es de doble zona y además de todo es automático. Además tiene una dirección electrónicamente asistida. Sus faros son de halógeno, aparte me encanta porque si tienes una altura, la que tengas, aquí tú lo puedes nivelar. Tiene un regulador para subirlo para arriba, para arriba, para abajo y además tiene este detalle que es una luz de LED, que bueno, la verdad se ve moderno, se ve increíble, se ve muy 20-22. Sus faros de atrás también son de halógeno y qué les parece el diseño alargado, increíble, que va superado con el frente. Aunque sus materiales son prácticamente plásticos rígidos en su mayoría, sí tiene algunos detalles muy suaves al tacto, que la verdad se agradecen muchísimo y para el precio que tiene, bueno, se súper agradece. La verdad su volante, vean, es un diseño pues bastante sencillo, pero creo que trae todo lo suficiente. No le pido absolutamente nada más a Captiva 20-22. También cuenta con asistente de ascenso en pendientes y con monitoreo de presión de llantas. Otra de las principales características siempre que eliges un coche, la verdad es el color. A mí ya saben que siempre les enseño el que más me gusta, me fascinó este rojo, pero si a ti no, puedes elegir entre blanco, negro o gris plata. ¿Y qué decir del quemacocos? La verdad es que le da un super plus. ¿Y qué creen? No es un quemacocos normal, es uno de techo panorámico. Abre completamente. Vean, por favor, nada más. Aquí, bueno, es de sueños esto. Y además de un diseño exterior muy bonito y moderno, disfrutarás de su conducción en ciudad y carretera. Y cuando llegues a casa, no querrás ni meterlo, porque seamos sinceros, qué buena vista le da a tu fachada. En su interior cuenta con un descansabrazos perfecto para guardar cualquier cosa que traigas y su cámara de reversa es lo mejor que te puede pasar para lucirte con la estacionada. Por supuesto, trae cristales seguros y espejos eléctricos. Y su frente, con ese equilibrio entre la enorme parrilla y las luces diurnas, es perfecto. Y sobre todo, es importantísimo recordar que cuenta con un sistema de audio con seis bocinas, dos tweeters. Así es que cada vez que regreses de la oficina, no va a ser aburrido. Va a ser una total diversión. Vas a escuchar tu música favorita, tus playlists, todo. Su precio, la verdad, es que es increíble. Siéntate para escucharlo. Cuesta $464,900 pesos. En esta versión Premier, que es la tope de gama, es la más maravillosa, la que tienes que tener en tu casa. Pero si no quieres gastar tanto, puedes comprarte la de $424,900 pesos mexicanos, que es la versión LT de cinco pasajeros. Tú elige. Además, me encanta que tiene dos salidas de aire para que no te sofoques, como yo, que ahorita estamos a 3,000 billones de grados. O sea, es que la verdad es que me estoy asando. Y bueno, ahorita como estoy grabando, pues no puedo prender el aire, pero cuando lo prendes es una sensación de frescura, de casi un spa. Y bueno, por si fuera poco, tenemos aquí una entrada USB. Tenemos un revistero. Sus vestiduras son de tacto piel, pero a mí me encanta cómo se ven. Pero no solamente me encanta cómo se ven. Si les pasa alguna cosa que se caiga, que se derrame. El otro día tenía abierto el quemacocos y unos pajaritos se hicieron de las suyas. Así es que solo le pasó el trapo y miren, quedó perfectamente. ¿Qué opinan? Una de las principales fortalezas y más para ciudades latinoamericanas como México, cuyo pavimento no es el más liso, es su suspensión tan suave, ya que minimiza en gran manera tanto bache. Y a pesar de esto, no es un vehículo saltón. La verdad es que es muy cómodo manejarlo. En general, su relación espacio para 7 pasajeros, un gran desempeño y un bajo precio le dan una palomita dorada. Y si lo que buscas en una camioneta es el confort y una gran experiencia en cada uno de tus viajes, ya lo encontraste en Captiva 2022. Sus rines no solamente son increíbles, son impecables, son de 18 pulgadas, son de aluminio bitono. ¿Qué les parecen? Y van a pensar que la tercera fila solamente es para el hombre de acero. ¿Quién? ¿Superman? No, ¿cómo Superman? Es para el hombre de acero metros, 90 centímetros. Pero no, yo mido 1.72, voy bien. Digo, para viajes muy extremos, muy largos, no. Pero la verdad es que aquí iban mis amigos. Vean el espacio que tengo entre rodillas. La verdad, voy muy cómodo. Tengo espacio para mi portavasos, para el portavasos de mi compañero. Y bueno, lo vamos a pasar aquí increíble y nadie nos molesta. Amigos, si les gustó el video, por favor, pónganle like. No olviden suscribirse a mi canal Descubriendo al Mixólogo Autos y más. Y escríbanme en sus comentarios qué auto prefieren. Si quieren otra SUV, un deportivo, qué es lo que quieren. Y nos vemos la próxima semana. Chau.